Vale, comenzamos. Challenge 239. Iván Marbella, trainer de Brooklyn Fit Boxing Santander. Tenemos el Challenge 239 con nuestra querida Patri de Brooklyn Fit Boxing Las Rosas, una auténtica ya veterana de pantallas y también dentro del mundo Brooklyn, que nos va a enseñar una de las patadas de su especialidad, la low kick, la patada baja. Factores importantes aquí, que es la técnica del move de este Challenge, es la rotación o la colocación previa de la pierna de apoyo cargando el peso corporal y golpeando con la base de la tibia y envolviendo el saco con el empegue. Factores importantes, primero de todo, vamos a enseñarlo. Cojo distancia larga, separación de piernas anchura de los hombros, retraso el pie posterior en diagonal, jamás paralelo, jamás por detrás, diagonal. Ligera flexión cargando el peso sobre las dos piernas, pego los codos a las costillas flotantes con las palancias mirándose entre sí, sin chepa ahora, subimos la guardia a la altura de los pómulos y rotamos el tronco hacia la parte posterior. Bien, a continuación de todo ello os enseñaré el golpeo técnico que es la low kick. Si ejecutamos la low kick con la pierna posterior, tenemos dos opciones. Uno, con la pierna anterior, rotar sobre ella realizando un giro y una gran potencia de cadera, low, aterrizando de nuevo hacia la parte posterior, hacia la parte de atrás, o la colocación previa, si por ejemplo no nos vemos todavía muy seguros de realizar la ejecución de la rotación, la colocación previa de la pierna anterior, previa en diagonal, antes de efectuar la patada, low, y recuperando nuevamente mi posición. Las dos opciones son válidas y seguras. Sin embargo, si lo hacemos con la pierna anterior, en este caso realizaremos la rotación sobre el pie posterior, giro de cadera, potencia, tronco, y recuperaremos la posición hacia adelante, hacia el lado anterior. De igual manera se puede hacer de la forma segura, colocación previa de la punta del pie, hacia el lado posterior, hacia donde está la cámara, golpeas, aterrizas nuevamente hacia adelante, y recuperas la posición inicial. Vale. Con todo ello vamos con el Challenge 239, que sus empalmadas son lentas, son transiciones entre round y round lentas, lo cual nos da tiempo otra vez a pensar, a respirar, aunque aquí lo importante de todo, sobre todo, que es ejecutar los movimientos de forma segura, casi casi sin pensar, y respirando por supuesto, no os ahoguéis. Bien. Round número uno. Combinaremos la distancia larga y mixta, debido a que acabamos con un upper anterior. Abro, marco posiciones, ubico, y empiezo. Jab, cross, y upper. Bien. Recordad que marco con las manos desnudas, pero tenemos que golpear al saco con los guantes. Marco con las manos desnudas para enfocar el golpeo sobre lo que se tiene que pegar, los nudillos frontales de dedo índice y corazón, y los golpes secos para no fastidiarse las muñecas. Bien. Nuevamente, el round número uno para que lo volváis a ver. Bien. Low, jab, cross, y up. Vale. Posicionamientos. La low kick posterior, como os indiqué anteriormente, dos maneras de hacerlo. La primera rotando. Low posterior. Jab, cross, y upper anterior. Golpeo ascendente, eso es, y seco, y ángulo cerrado sin aletear. Ya lo hicimos bastante en el challenge anterior. Espero que hayamos tomado buena nota de ello. Y sin la rotación de la pierna anterior. Low, jab, cross, y upper anterior. Va. A continuación, en el round número dos, en este caso lo que tenemos es un doble golpeo con la mano posterior con el upper. En este caso utilizaremos la distancia media. Marcamos distancia larga, 180 grados. Reducimos más o menos 90 grados para tener, digamos, la distancia adecuada. La corta sería para los codazos. Upper, 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 hook. Bien. Factores importantes, al ser bastante lento, nos da tiempo sobre todo a recuperar la guardia y a respirar. Respiramos, expulsamos el aire en la ejecución del golpeo. Upper, 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 hook. En los golpes de alta velocidad vamos echando el aire en pequeñas porciones en función del golpe, como es esta parte. Upper, 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 hook. Y ahora, la explicación técnica. Upper posterior, upper posterior, upper anterior, upper posterior, hook anterior. Recordad aprovechar las inhalaciones de aire en el momento, en esas pausas intermedias que hay y exhalar el aire justamente en el momento de la ejecución del golpeo. Aquí, como habéis podido ver, en este round es muy importante la movilidad de toda la cadena cinética, de toda la cadena de conjunción de movimientos para no aletear y golpear con fuerza. Upper, 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 upper hook. Y no, upper, 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 hook. Nada de areteros. Bien. A continuación, dentro del round número 4, aquí sí nos colocamos en distancia larga porque van a ser la low kick anterior y el jump y el cross. Distancia larga. Y además tenemos el check. El check posterior, el cual nos va a favorecer muchísimo para poder ejecutar la low kick anterior. Check, low, cross y ya. Va. Factores. Con el check. El check nos permite dejar ya la pierna colocada previamente en la posición hacia el lado de la cámara. Muy importante, el check no sobrepasa la cadera. Check. En este caso lo voy a hacer sin pivotar. Ya tengo la pierna con la rodilla bien colocada. Low anterior, aterrizando hacia el lado anterior, hacia delante. Cross. Y ya. Y ahora lo voy a hacer rotando con la pierna. Check. Ya dejo apoyada la punta del pie. Check. Low. Cross. Y ya. Una vez más. Check. Low. Cross. Ya. Va. Y ahora a continuación, en último round, en final round, en final round, espero un momento, no, el round número 5 en este caso, también comenzamos con la mano posterior, dos golpes. Lo que pasa que en este caso son diferentes. Volvemos otra vez a combinar las dos distancias, la larga y la media. Cross. Hook. Ya. Cross. Hook. Eso es. Factores importantes también, como siempre, es recuperar siempre la posición de guardia después de cada golpeo, en especial si se trata de movimientos con transición lenta ante sí. Cross. Hook posterior. Ya. Cross. Hook anterior. Jugando bien con la movilidad del cuerpo. Los hooks se recuerda también, nada de aleteo, nada de tirar desde aquí, tenemos que alinear bien, codo, muñeca y hombro para realizar el golpeo. Recapitulo nuevamente el 5. Cross. Hook. Ya. Cross. Hook. Vale. A continuación, el Challenge 239 para diestros y para zurdos de forma lenta, la combinación completa de forma lenta lo tendréis en velocidad real dentro de Iván Marbella, 239, velocidad real, diestros, zurdos. El factor diestro desde la vista frontal. Ahí. Marcamos posiciones, lento y técnico. Low. Jab. Cross. Upper. 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 Check. Low. Cross. Jab. Cross. Hook. Jab. Cross. Hook. Bien. A continuación, voy a aprovechar para hacerlo de zurdo. De zurdo, aprovechando esta visual de la cámara de zurdo, pero desde la vista trasera. Posiciones. En este caso, apertura de la pierna. De la pierna, en este caso, posterior, para un zurdo, que sería a la izquierda. Retrasamos la pierna en diagonal. Codos, costillas, flotantes. Flexión. Rotación hacia mi lado. Posterior, que en este caso, sería el zurdo. En la de izquierdo. Marcamos y comenzamos. Jab. Cross. Up. Up. Upper. Upper. Hook. Check. Low. Cross. Jab. Cross. Hook. Jab. Cross. Y Hook. Bien. Ahora, a continuación, lo vamos a hacer para diestros y para zurdos, desde el otro saco. Enfoque de la panorámica de la cámara. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos allá. Diestros, posición trasera. Paro. Ciones. Flex. Y vuelta. Low. Jazz. Cross. Up. 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 Hook. Check. Low. Cross. Jab. Cross. Hook. Jab. Cross. Hook. Bien. Y ahora, en este caso, para los zurdos, pero desde la visión frontal. Cambiamos posiciones. Ubicamos. Flex. Y avanti con ello. Low. Jab. Cross. Up. Ape. 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 Hook. Check. Low. Cross. Jab. Cross. Hook. Jab. Cross. Hook. Vale. Bueno, chicos, chicas. Challenge 239. Iván Marbella. Trainer de Brooklyn Fit Boxing Santander. Con este tutorial. Luego recordad que tenéis el tutorial. O sea, la velocidad real. Cantada. Ejecutada y cantada, con los guantes puestos, por supuesto, por mí. Dentro de Iván Marbella. 239. Velocidad real. Diestros zurdos. Así que nada. Bueno, espero que hayáis pasado una fantástica noche de Halloween. Espero que estéis todos bien. Con buenísima, buenísima, buenísima salud. Y sobre todo, dejadnos ser a nosotros parte de vuestro bienestar físico y sobre todo anímico. Y por supuesto, antes que nada, recordad, no olvidéis seleccionar previamente vuestra casa solidaria. Para que vuestra energía sea donada de forma instantánea y nada más acabar. Y que podáis cambiar de ella en cualquier momento. Y también, de igual manera, os animo a que nos dejéis una reseña opinando sobre nuestro trabajo dentro de cada uno de nuestro Brookings específico. Para saber en qué podemos seguir mejorando. Así que, chicos, chicas. ¡Fu ja! ¡Wii! Y voy a intentar el salto de la cámara. Ya veréis cómo esta vez me sale. Bueno, siempre me sale, pero... ¡Toma ya! ¡Hecho! ¡Hecho!